Hace tiempo que ando recordando Siento tu diora en mi cuello Nadie sabe de ello, no Estoy cansada de estar en el invierno Y de estar sola viendo al cielo Baby, no te tengo, no Escuchando a Calderón pa' tu motivación Se nota en tu mirada Que no buscas amor y quieres lo que yo Nuestras pieles fusionadas Tú abajo y yo arriba Del sofá o en la esquina Dame de tu adrenalina Que yo estoy aquí pa' matarte Encima de ti y amarrarte Me hago dueña de tu parte Pa' matar la cara y tocarte Dame tú lo que pa' buscarte Me vestí de frente y pa' te Quita mi gana de darte Baby, sola hay una chance Él me presea, papi Él nunca me deja que yo Mantén la que lo deja, no causo yo Él me testea, mi amor Que es lo que hacemos los dos Te quiero ver y partirte en dos Tengo la capacidad De pensarte y tenerte Busco tu oscuridad Solo pa' complacerme Y yo sé que soy tu tentación Vamos solo solito tú y yo Vamos, perdamos el control Y yo sé que soy tu tentación Vamos solo tú y yo Vamos, perdamos el control Que yo estoy aquí pa' matarte Encima de ti y amarrarte Me hago dueña de tu parte Pa' matar la cara y tocarte Dame tú lo que pa' buscarte Me vestí de frente y pa' te Quita mi gana de darte Baby, sola hay una chance Ya, 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 ya Gracias.